Las mejores frases de Martin Luther King que te ayudarán en tu vida. Martin Luther King fue un activista religioso estadounidense famoso por liderar el movimiento no violento para defender los derechos fundamentales ante la discriminación racial que reinaba en Estados Unidos en su época. Sus esfuerzos le valieron el Premio Nobel de la Paz en 1964. Hemos recopilado sus mejores frases que podrán ser útiles en algún momento de tu vida. Tengo un sueño. Un solo sueño. Seguir soñando. Soñar con la libertad. Soñar con la justicia. Soñar con la igualdad. Y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. No soy negro. Soy hombre. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Sólo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Sólo el amor puede hacerlo. Nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia delante. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros. Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. La violencia crea más problemas sociales de los que resuelve. Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Da tu primer paso con fe. No es necesario que veas toda la escalera completa. Sólo da tu primer paso. Al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Tenemos que vivir juntos como hermanos o perecer juntos como necios. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. La verdadera medida de un hombre no la da su actitud en momentos de fortuna o bienestar, sino cuando se enfrenta a las adversidades de la vida. El amor es la única fuerza capaz de transformar un enemigo en un amigo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Un abrazo.